El próximo viernes se celebrará en México el Día de Muertos o de los Santos Difuntos, tradición ancestral producto del mestizaje entre los pueblos originarios y los conquistadores españoles. Pero en la actualidad, ¿cómo mueren los habitantes del Estado de México? De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Estado de México, ha aumentado la longevidad en la población, ya que en 1950 la esperanza de vida era de solo 54 años y en la actualidad es de 76 años. Durante el 2010 murieron más de 68 mil personas. El 60% tenía más de 60 años de edad, el 26.8% se encontraban entre los 30 y 59 años de edad y solo el 9.3% y el 6.2% de las defunciones totales fueron de niños y jóvenes respectivamente. Debido a las diferencias por rango de edad, las causas de muerte más comunes son diversas, sin embargo, para el sector de 60 años o más, la diabetes es la principal causa de muerte, mientras que las agresiones de diferentes causas son la principal causa de muerte entre los hombres de 30 y 59 años de edad, pero también en los jóvenes de 15 a 29 años, mientras que de 0 a 14 años la principal causa de muerte es por enfermedades congénitas. De forma general mueren más hombres que mujeres, ya que por cada tres hombres que pierden la vida, una mujer fallece en el Estado de México. Francisco Paredes, Noticieros Televisa.